yo voy para aquí vale vamos a entre comillas vamos a criticar unas cuantas cosas de este puñetero juego tío mirad que no soy malo e intento entre comillas jugar adaptarme mirar las todas las configuraciones que van mejor no mejor y mirar que tengo un montón de jugadas que entre comillas los de lo que se trata en esta clase de juego no en plan de cómo resolver las puñeteras situaciones según se van desarrollando y por mucho creerme por mucho que lo intento he ganado una vez en warzone que ha sido esta que vais a ver al final los últimos la última jugada pero porque ahora este modo de juego el tema este de los zombies y poco más pero en el modo normal no soy capaz yo no soy capaz cuando no es que salgo en plan por ejemplo en la presa me pasó en plan de saltar estaba en la zona está baja donde el agua justamente cae estaba caí y me maté porque el paracaídas abren todos los lados pero ahí no abre luego que resulta que te enfrentas a un tío de enfrente de frente empiezas disparando el estudio le da tiempo a girar de campeón de matarte es decir los servidores una auténtica basura luego claro me topo con la gente en internet que veo que se dicen que no que la lobby hay gente que hace trampa para entre comillas que le toquen un montón de gente manca o de niveles bajísimos para entre comillas hacerse partida super guapa que si las configuraciones de armas tienen su bufo para que vaya mejor o peor que si jugar en play con mando no te afecta tanto pero jugar con play en un pc así que no te afecta tanto al rendimiento con lo cual tienes la ventaja de que vas lógicamente más cómodo con el mando es un rollo tío en serio que uno lo único que quieres jugar maldita sea porque en vez de poner tanta placas y tanto rollo es que ese es otra un cargador de 30 balas en este juego no haces nada no duras es impresionante que un cargador de 30 balas sabéis lo que son 30 malditas balas no matas a nadie mira tú y yo directamente de verdad que sí que estoy acostumbrado a jugar a juegos como se llama este tipo a juego de tipo mattelfield call of duty etcétera etcétera por el modo multijugador que tú en plan una ráfaga aquí una ráfaga aquí otra ráfaga aquí y te cargas a tres tío pues en este no en este es 20 balas van a espérate que no son 25 maldita sea que arreglen eso que pongan por lo menos un modo realista tío y pensar que yo indirectamente mirar a este tío la de balas que he tenido que darle por ejemplo el multijugador de este juego no está mal aquí tú con cualquiera la mamata dependiendo lógicamente de la configuración que le tenga si el arma es para corto alcance para corto alcance pero tampoco me fastidies que corto alcance por ejemplo un rifle de asalto son de aquí a tres metros joder un corto alcance yo para mí son 10 20 metros sabéis entre comillas mirad yo muchas veces me he cargado squad enteras literal pero enteritas y muchas veces me disparan y me da tiempo a reubicarme etcétera etcétera pero es que el problema de los servidores es que es mundial tío no yo cuando juego al modo battle royale es imposible no 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 gano tío no es eso lo juro es que me enfrento literalmente de frente contra un tío yo descargándole el arma entera y luego no no lo mato ni queriendo sabéis me destroza es que me destrozan es verdad que utilizan armas de corto alcance todo el tema pero no fastidies joder un simple un rifle de asalto indirectamente tiene más daño aunque tenga medio cadencia y siempre pongo el ejemplo de la caja en la caja siempre fue un en casi todos los juegos era un arma que indirectamente era difícil manejar porque cuando le pillabas el truco reventaba y luego también están los compañeros mancos indirectamente cuando juegas ya por suerte lo solo están pero en los solos indirectamente siempre también se acaban pillando siempre por la espalda siempre hay cucaracha que está atrás de un frigorífico tío esperando a que entres y te mata con lo cual es imposible ganar en este maldito juego tío y os lo juro mirad que yo he resuelto partidas enteras literal en plan bueno partidas no perdón jugadas enteras yo solo indirectamente no que esa pide esa vida vamos a decir que aprovechar la jugada de del resto para desenvolverme incluso mirar en esta jugada en plan hay muchas veces destrozo a uno me están disparando por el otro lado tengo un accesorio lo utilizo para cubrir mi retirada y sigo corriendo y sigo jugando con toda la naturalidad del mundo sabéis y luego en este caso aquí lo veis le pillo le destrozo etcétera etcétera pero luego hay jugadas que vas tú de frente contra el tío y te destroza en plan sabéis está de espalda por el motivo que sea te dispara sus tres balas empiezan a dar los putos altos esto que hacen se dan la vuelta y ras te meten todas las balas en la cabeza incluso montones de jugadas mira tú que yo indirectamente le tenía desactivado lo de la lo de la play perdón lo de la chisma combinada porque el ápice leyes lo dejé de jugar por eso en una basura en plan tu te enfrentabas a un tío con el mismo arma con todo disparándole tú dándole las balas incluso a veces la ponía en cámara lenta sabes que ya llega un punto que está bastante que dices coño lo voy a mirar lo voy a poner en cámara lenta a ver si es verdad que no le estoy dando y tu mira está encima del cuerpo del tío y los impactos no van sabéis no van a corte según la bala sale etcétera etcétera indirectamente vamos a decir que las balas les atraviesan y por eso dejé de jugar a pues leyes es que a veces te cabreas a veces yo me voy interrumpiendo moritares sin teclado pero coño es normal y este juego indirectamente me encanta un montón pero es que es muy molesto por eso que incluso cuando se puso modo realista no sé por qué lo quitaron el modo realista estaba guapo indirectamente porque con un par de tiros a la cabeza mataba porque podías posicionarte y meterte en un arbusto y nadie te veía ahora no ahora que si te persiguen con no sé qué que si te detectan con el uav ojo tú compras un uav y no detectas a nadie ellos compran un hobby te detectan a ti y ya no me digáis lo del fantasma porque si yo muchas veces he tenido el fantasma muchas veces visto la cámara de muerte mía y veo como el tío me está viendo en el mapa sabéis con lo cual hay cosas que o son hackers o no sé qué hacen indirectamente lo que os digo yo muchas jugadas la resuelvo yo y si a veces no me enfrento solo a un tío me enfrento a dos a tres a cuatro y los mato tío pero es que siempre hay alguien que me mata por la espalda da igual lo que haga da igual lo que tal siempre hay alguien que te mata por la espalda que está campeándote etcétera etcétera indirectamente no puedes defenderte porque para matar un tío necesitas 200 balas no para tirar luego vamos a decir entre comillas no pero hay veces que en plan está el tío un poco lejos mirar mirar esta jugada te decirme que no es polémica quién demonios se les monta de un jeep el tío ni sabía que yo estaba ahí mirar mirar y ubica en una mano que es impresionante y luego soy yo con el maldito francotirado y tengo que ponerme en plan aguantar la respiración etcétera etcétera indirectamente creo que creo que todos los jugadores a matar entre comillas como yo que solo juego por desahogarme un poco no te hago la cosa porque yo muchas veces voy adaptándome y voy intentando vamos a decir entre comillas aprovechar el caos de la partida para intentar colarme en la misma e intentar matar y hacer algunas jugadas pero es que si no es imposible tío lo que os digo el tema de los servidores es algo que me tiene a mí cabreadísimo hay muchas veces que tú te enfrentas a un tío de frente estás tú disparándole mirar aquí os pongo el ejemplo a estos zombies indirectamente no es difícil matarlo mirar yo sé que esta es la mp7 tiene corto alcance pero venga hombre con esas alas que yo le he dado sin dejar el muerto por nariz y sin embargo a mí me destrozan como si nada yo con el escudo completo es lo que quiero decir hay cosas que te da que cuestionarte sin embargo mirar esta jugada con el acá indirectamente tenemos aquí me disparan un montón de veces por la espalda indirectamente pues aquí las guardas del evento pero es que de mil jugadas que hago así creo que me salen tres directamente aún teniendo yo la ventaja de disparar por ejemplo en este caso le disparé le da un par de balas el tío le da tiempo a ocultarse etcétera etcétera no pasa absolutamente nada porque aquí está jugada por lo menos es natural por ahí otras que el el tío va corriendo y tú dándole bala 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 y se te escapa literal se te escapa si tiene un cargador de 30 balas no eres nadie y lo juro porque he jugado con armas potentes armas precisas armas de todo tipo con el daño sin daño con característica con tal con configuraciones con sin configuraciones y digo maldita sea no más fácil los servidores están mal van a arreglarlo porque mirar incluso jugadas como esta muchas veces mantengo el profile vamos a decir así que es cuando tú intuyes que alguien está en un sitio y entras disparando entre comillas para partir con la ventaja de que le estás haciendo daño antes de que le empiece a disparar a ti porque fastidia un montón mira esta es la jugada polémica que os digo os lo juro estuve a punto de matarme porque encima llevaba una buena partida lo malo es que mis compañeros indirectamente intentábamos ganar la posición y claro al ser guiri indirectamente más comunicándote como puedes no que se es otra también era para leyes por ejemplo el sistema de comunicación entre jugadores y era no era no hay que ser un jaño no tú ponías poner defendiendo aquí o atacando aquí o quedarnos aquí es decir una tan nuestros putos grafitis de las narices tiempo de la idea de poner a esa estúpida estaba es que madre mía tío no no sé qué intercomillas los digo más que todo porque este juego es táctico se trata de eso de ser táctico de indirectamente posicionarte no ir tan a saco quedarte más o menos escondido buscar una posición para meter tiros a la cabeza que no te vengas ya tiene un tiro en la cabeza etcétera etcétera y mirar no sé cuántos jugadores quedábamos a saber quedábamos seis jugadores ojo 6 mi equipo estaba completo indirectamente estábamos tocadísimos por estábamos completo y mirar cómo se muere ojo no sé si llevaba 12 minutos bueno lo que tarda una partida en tal jugando llevaba toda la maldita tarde jugando para morir por esto mira claro digo yo me voy a coger carrilla para saltar allí que llegue a la calle y de repente dios tío hay que tener paciencia por este modo zombie la verdad es que me moló además del mapa de noche también es una pasada pero yo creo que deberían poner unas cuantas cosillas algún modo un pelín más realista también porque me fastidia un montón lo juro mira tú que os lo juro es que yo no soy más jugador y me quejo del modo saber a este tío y entre comillas te vas adaptando al juego porque no te queda otra pero no fastidia es bien es súper molesto de tener que meterle 200 balas a un tío para no matarle y también otra cosa más que creo que debería mejorar serían los tiros a la cabeza que merezca la pena de tiros a la cabeza y que algunas armas no la pongan tan por ejemplo como la m 13 no que si no yo me acuerdo de aquellas que los plantos y le trabas un subfusil perdón un subfusil lo único malo que tenía era el retroceso en plan que a corta distancia lógicamente mataba porque mataba una por la cadencia dos por la más más pequeño el círculo de disparo pero es que nos fastidies tío que con un arma de rifle de asalto es que ni se te mueven yo he visto gente que me mata y la mira os lo juro me la ponen en la frente y ahí van todas las putas balas es impresionante chaval que esa visión a veces me quedo flipando en plan de digo coño será un pie que juega toda la todo el día con la misma arma indirectamente sabe controlarla tal que tal pero indirectamente yo creo que me acuerdo que yo jugaba muchísimo al battlefield hardline y la m4 a1 o la m16 no me acuerdo muy bien cuál era la m16 y la y la acá que eran armas entre comillas la como quien dice las equivalentes de ambos bandos tanto el delincuente y la policía y la acá era buena en cuanto a daño en plan si te colaba tres balas te mataba te mataba porque te mataba pero claro tenía un retroceso bastante curioso con lo cual controlarla indirectamente pues se te iba derecha izquierda por ejemplo como hace este arma ahora no un retroceso así por lo menos está bien este arma por lo en recomiendo un retroceso así que sea el mínimo retroceso que pueda tener un arma está bien porque indirectamente cumple la función de arma pero yo he visto gente que es que me vacía el arma en la cabeza por ejemplo con esta con este es su fusil aunque no se vaya tanto directamente hay mirar por ejemplo hay unas cuantas balas en la cabeza y lo mato pero no penséis que le mato porque tal sino indirectamente porque habrá bajado sin chaleco porque tendrá dos chalecos o tal pero cuando tienen tres chalecos que aguantas vale en plan le das el tío le da tiempo a reaccionar hasta yo que sé a tomarse un café y escaparse en tus narices literal aún entrándole tú a saco siempre como ya está la partida que gano lógicamente la gana por el cambio de variante este de los zombies porque yo indirectamente soy de esa clase de jugadores que aprovecha el caos del alrededor para ganar pero es súper molesto tiene una fastidia es que muchas veces estoy pegando plomo a diestro y siniestro y no mato a nadie mirar este tío mira no sé cuántas balas mira pero es que se tarda muchísimo en matar a la gente no no es normal tío deberían no sé ponerle en vez de tres chalecos ponerle dos para que siempre comiga más a menos el juego directamente para los jugadores que muchas veces lo estamos haciendo que está pero es que muchas veces yo noto en plan y ya eso sumarle lo que os digo los servidores que muchas veces estoy mirando en plan intento girar y de repente sufre un corte en la pantalla y y aparezco en júpiter es literal además sabéis que es algo que te que te ponen loquísimo y además entre comillas directamente llega un punto en que dice mira juegas un par de partidas e intentas hacer el pase de batalla a conseguir las cositas y pasas el tema no indirectamente de que juegues con amigos o no amigos porque yo muchas veces juego con los colegas estoy como loco disparando y todo el rollo porque es que lo que os digo entre que me matan ahora me ahora se ha puesto de moda la escopeta hasta de de fuego ahora la escopeta resulta que matan un montón muchas veces yo antes me acuerdo digo joder la escopeta en un sitio cerrado tiene que ser una pasada ya que la gente siempre hay algún campo que se te mete en las casas las habitaciones etcétera etcétera muchas casas tienen 23 habitaciones entras a una esquina pum 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 echas un vistazo rápido y al que aparezca le revientas con la escopeta claro esa era mi idea cuando voy yo de listo con una escopeta tan 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 y el tío igualito y encima es que veo en plan en la cámara de muerte se ve cuando le vas reduciendo la salud y no le reduces un carajo y dice a ver una escopeta no sé si cuántas balas le puse 26 y vayas a decirme a no es que las escopetas tienen diferente daño diferente característica munición etcétera etcétera es una escopeta coño no me fastidies tío es una escopeta entendéis en cualquier juego las escopetas revientan literal además joder en el rainbow en el call of duty en cualquier juego te te dan un escopetazo en el pecho y te rompes y aquí nada simplemente una victoria pero que arreglen estos temas porque además se ponen algún que por el modo de juego un pelín más divertido que no sean siempre el botín y este rollo de battle royale que ponen algún que se devance o cosas de estas tipo battlefield 5 o algo así no estarían nada mal pero mirar aquí encima de esta partida es que gané por suerte en realidad no fue que fui técnico nada por el estilo el final la verdad es que no sé ni cómo lo gané pero tuve la suerte es que cogí cogí las últimas chismas para me llamar esto volver a convertirme en humano y le caí como truco y le ganamos pues nada chicos yo pero no sé a ver si arreglan estas cosas e indirectamente no sé hacen algo que merezca la pena porque madre a mí jugar así la verdad es molesto de creerme es súper molesto seguro es que no tenéis ni idea de la decaída de servidores que si en plan internet como ya no es malo vale digo entre comillas un plan va bien su internet normal entre comillas normal tirando alto sabéis que tampoco soy rico pero no fastidies tío en serio que para jugar una puñetera partida tienes que ver madre mía pero no va al siguiente al siguiente Gracias por ver el video.